¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ante todo quiero agradecer a ustedes que han venido hasta acá. Veo tantas caras queridas, muchas de ellas hacía tiempo que no las veía. Les quiero hacer una pequeña confidencia. Tomé mis dos agendas y empecé a buscarlos. Y, bueno, fue como un viaje así en el tiempo. Hay mucha gente que yo conozco desde mi adolescencia. Amigos más tardíos. Bueno, a todos, miembrillos. Quería saludar y agradecer a las autoridades de la biblioteca, en especial a Emiliano Penelas, por todo el esfuerzo que hizo. ¿Se oye bien? Sí, no. Bueno, para qué, para realizar esto. A Carlos, por sus palabras, que no conocía, no sabíamos que se iba a descolgar. Bueno, la verdad, hay una serie de citas que voy a preguntarle luego de dónde las he puesto. Bueno, no las conocía, me parecieron magníficas. Bueno, a Rocío por sus lecturas. Y las Pornolistes. A Javier Gófreses. Por sus palabras y como autor de esta cuidada edición. Quisiera darles una especie de, como de plataforma, de dónde viene todo esto, el tequilo de la noche. Ante todo pensemos en una casa, una casa que era inmensa, una casa que era pública y era privada a la vez. Y resulta que mi abuelo era intendente, como se dice ahora, o más gordóno, como se decía antes. De un museo. Un museo que para mí fue, este, una caja de sorpresas. Y aún en el recuerdo, yo lo visito y me acuerdo de ese rinconcito, de los perros que había. Y sorprendentemente, también, por ejemplo, de las momias. Y yo te digo, ¿cómo en una casa va a haber momias? Lo que pasa es que mi abuelo era el mayordomo del museo etnográfico. Y ahí vivía la familia. Es una mujer, el moreno 350. Enfrente, estudié yo en el Corico de San Francisco por un par de años. Bueno, allí, al mismo tiempo que había palmeras, había árboles, que yo no he vuelto a ver, extraños. Palmeras de cojitos. Me acuerdo que mi tío a veces cortaba y comía unos cojitos muy sabrosos. Bueno, y estaba, como diría Gese, él dividía el mundo, Germán Gese, ¿no? O él dividía el mundo en el sector iluminado, el sector diurno y el sector que era un sector nocturno. El sector nocturno era, allí en el museo, los cráneos. Una cabeza suspendida por pelos, cabezas disecadas por lujíbaros, lanzas, azagallas, altares japoneses, tambores extraños, réplicas de cabezas olmecas. Bueno, era fascinante. Todo eso para un chico fue maravilloso. Y algunos de los que están aquí se acuerdan, porque acá, en esta pequeña concurrencia, tengo primos con los cuales compartí años así infantiles. Me acuerdo, por ejemplo, quisiera hablar, bueno, hacer una breve alucina de la época. ¿Qué época era esa? Era prácticamente fines de la Segunda Guerra Mundial. Me acuerdo que un día, una noche, mejor dicho, mis padres, debía ser una noche de invierno, porque me sacaron por una plazada. Vení, vení a ver, me llevaron a los patios, porque había varios patios allí. Y había, tal vez en el cielo, que se había luces así, haces potentísimos que surcaban en el cielo y ahora de noche. Eran los rectores. Yo no sé si, no sé decir, ahora si ustedes me preguntaran, ¿a qué se debía eso? Posiblemente eran las, una especie de, o de prestigio, o si no de preparativo, o una alusión a lo que estaba ocurriendo en la mexicana de Europa, en esos momentos, ¿no? Estaba en guerra. Pero hay otra cosa. En el libro ustedes van a notar que, además de ese maravilloso y excitante, y que a veces daba temor también, no sé, la casa de esa noche era una cosa impresionante. Yo me acuerdo cuando mi padre volvía con la razón bajo el brazo, atravesando, y yo a veces iba a buscarlo, me acercaba, cómo resonaban los pasos cuando él volvió del trabajo, en esos salones inmensos, llenos de antigüedades. Bueno, pero decía, todo el mundo se estaba ahí, porque en el libro se solapan, como digo, en algún lado, esa casa con otras, y se solapan dulcemente, dulcemente en el recuerdo, y de repente va floreciendo. Uno podría pasar por extraños pasadizos imaginarios de una casa a la otra, y perderse, y volverse a encontrar en el mismo lugar. Bueno, eso era, eso es un poco lo que ocurre. Y quisiera hacer una aclaración, aunque lo que lo van a leer ya se van a dar cuenta. No es solamente el niño el que está ahí, también está el viejo que soy, el hombre maduro que fui. Pero, como en unas cajas chinas, el maduro y el niño pervive en esta cultura ahora un poco vetusta. Bueno, mi mujer está acá, y le quería decir que mi mujer es Alondra. ¿Qué quiere decir eso? Alguna persona, a lo mejor para explicarlo, ¿no? Dividió el mundo de acuerdo a la hora que le gusta levantarse, o de acuerdo a la hora en que se vuelve mejor, entre Alondra y Búho. Bueno, yo soy netamente Búho. Ella está desde temprano, capaz que desde las seis de la mañana ya en actividad, y yo capaz que por poco no me acuerdo ya ahora. Pero, con eso les quería decir también un poquito, dar un cachito de indicio, de por qué me gusta tanto la noche. Soy una especie de Búho. hubo algún preanuncio, aunque no se habla de la noche, en este libro que voy a decir, hubo algo que me la nombró. Un día, allá en el... Yo me fui del museo a los ocho años, ¿no? Porque mi abuelo siempre, en un lado, no quiero desalojar la casa. Yo vivía con mi abuelo, mis tías, mis tíos, etcétera. Y resulta que un día veo allí un ejemplar de las flores del mal. Yo era un chico, pero recuerdo que me impresionó muchísimo eso del mal floreciendo, algo que salía del mal y ofrecía su coloración, ¿no?, ante nuestros ojos. ¿tene un oro eso? Perfiguró la noche que vendría en otros textos. Por ejemplo, textos que hablan de la noche, que para mí fueron caros, los valis, los signos a la noche. Porquia, en alguno de sus voces, fíjense qué maravilla esta voz de Porquia, cuando dice, a mí me ha pasado, alguno de ustedes decía, yo creo que la mayoría les debe haber pasado. Esto que dice Porquia no es niña. A veces, de noche, enciendo la luz, para no ver. Me imagino que eso, para no ver ese cine mental, que desfila, con la luz apagada, uno lo enciende para que el cine se apague. se apague. Después está esa cita de Rilke, o la noche a Ita, despacio, que nos carcoma el rostro, que se llama leve para los amantes, ay, ellos no hacen sin ocultarse, en uno al otro, sus signos. Y así sigue. Referencias a Aloysio Bertrán, en Gaspar de la Nuit, Gaspar de la Noche, y otro. Algún relato, que me conmovió mucho, también, de Stefan Zweig, donde todo ocurre en la noche, y un hombre cambia, en una noche, ese hombre, de repente, se abre a otra dimensión y cambia. Me parece fantástico. Para no hacerlo demasiado largo, les quiero comentar un poquito de cómo era Buenos Aires, entonces. Veo caras que, bueno, están cercanas a mi edad, pero hay mucha gente que es bastante bajo. Bueno, imaginen una ciudad, por ejemplo, donde había tranvías, pero otro le gusta. Donde había tracción a sangre, donde había, en invierno, grandes tortas de excremento, de los caballos que pasaban y que humeaban en el frío del...